El melodrama Vencer el Desamor, producida por Rocio Campo está actualmente eligiendo el elenco que trabajará en esta telenovela, y ya han confirmado a tres de los galanes de esta historia. Hace algunos días confirmamos que las cuatro protagonistas femeninas de la drama serán las actrices, Daniela Romo, Claudia Álvarez, Julia Urbini y Valentina Busur. Ahora nos confirman tres de los galanes que se incluirán en esta historia, y es que en los roles masculinos en esta producción tendremos las actuaciones de 1. David Cepeda, como protagonista principal quien será la pareja de Claudia Álvarez, un hombre que la ayudará a vencer las dificultades y volver a confiar en el amor. 2. Juan Diego Cobarrullas. El actor romperá con su imagen de galán de telenovelas al darle vida en esta historia a un personaje de corte antagónico que también será pareja del personaje que interpretará Claudia Álvarez. 3. Emanuel Palomares. El actor venezolano, quien conformó el triángulo protagónico en Vencer el Miedo, volverá a trabajar con la productora en esta historia, dándole continuidad a su personaje. Tanto Cepeda, como Cobarrubias, y Palomares tendrán un vínculo muy estrecho en el melodrama ya que los tres actores serán hijos de Bárbara, personaje que interpretará Daniela Romo. Vencer el desamor narrará la historia de cuatro mujeres, de diferentes edades y estratos sociales, que se ven obligadas a convivir bajo el mismo techo. Al principio, la convivencia entre ellas es complicada, y tensa por sus diferentes visiones y maneras de afrontar la vida, pero poco a poco la hermandad, y solidaridad prevalece al darse cuenta del peculiar vínculo que existe entre ellas, cada una ha padecido, de una u otra manera, la ausencia y abandono de sus respectivas parejas. Vencer el desamor se estrenará el lunes 13 de julio del 2020, no se la pierdan. ¿Ustedes qué opinan de estos galanes como parte de esta historia? ¿Les han gustado las elecciones de los actores hasta el momento? Les agradecemos nos dejen sus opiniones en los comentarios, y los invitamos a compartir los videos con sus amigos, y familiares y a unirse a este su canal de telenovelas, series y mucho más, hasta la próxima.